Sigue de la mano de Podemos, de Bildu, de Esquerra. Imposible. Es imposible. Va a ser derrotado. Por lo tanto, es posible que dé un giro. Ojalá. ¿Crees que puede haber elecciones anticipadas? Nacionales, generales. No, no creo. ¿Crees que no? No, porque sería una derrota. Él estará esperando, supongo, como todos los españoles, por otro lado, la ayuda de Europa. Mira, Carlos, la ventaja que tenemos los españoles es que estamos en la Unión Europea. Porque si no, ¿se habría cargado el Consejo General de Protección? No, la distinción de los distintos poderes del Estado. Se ha cepillado, de facto, a los consejos que hay, que controlan o contrapesan el poder. El Consejo de Estado, el Comité de Bioética, ha hecho una ley de eutanasia, que es un asunto delicado éticamente, sin consultar al Comité de Bioética. ¿Y cómo lo ha hecho? Como la ley dice que si los proyectos de ley de este tipo tienen que pasar por el Comité de Bioética, ¿sabes lo que han hecho? No es un proyecto de ley, es una proposición de ley. Pero, por favor, no juegue usted así. Deje hablar a la gente. Ha hecho una ley de educación sin escuchar a los profesores, sin escuchar a los padres de alumnos, sin admitir ni una sola, ni una sola enmienda, ni una sola. Eso es lo terrible. Y luego, en esa misma ley, machaca al español en Cataluña y en el País Vasco. Pero, por favor, que lo dice la Constitución. El español es el idioma oficial del Estado. Todo el mundo tiene la obligación de conocerlo y el derecho de usarlo. Están, creo que es el artículo 2. ¿Se ha dejado llevar o es él? No lo sé. Porque creo que es una persona sin demasiados principios. Ese es el problema, Joaquín, sí. Ese es el problema. Joaquín, un abrazo enorme. Y esa comida que ya sabes que esta vez me toca invitar a mí, porque si no acabas pagando tú siempre. No, voy a pagar yo. Cuando tú quieras. Voy a pagar yo. Como siempre. No, no suelto dinero. Pero acabo de cumplir los 80 años. Hay que cerrarlo. Venga, un abrazo. Pues cuando tú quieras. Un abrazo enorme. Bueno, pues es el testimonio de una persona, efectivamente. Yo creo que lo ha clavado en la frase, bueno, lo ha clavado en todas, pero en la frase final, una persona con principios. Frente a un socialismo.